Soñador Musical Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Y yo muriendo prisionero Mariposa traicionera No se lo lleve el viento Mariposa y no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses conmigo Y vuela de flor en flor Seduciendo a los distilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que soy yo Eres como una mariposa Vuela, si te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Y yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Y yo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleve el viento Mariposa y no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses conmigo Y vuela de flor en flor Seduciendo a los distilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que soy yo Música 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 Música